¿Qué pedo gente? ¿Cómo están aquí Raiklet26? Estoy en un nuevo gameplay del Far Cry Primal Y estoy aquí enfrente de esta zona Quiero ir hacia con el jefe Entonces vi esta zona que es una zona llena de venenos De cosa putrida, ¿no? Entonces en mi mente estaba Fuck, ¿cómo voy a pasar esta zona? Y dije, quizás en creación hay una máscara que no he creado aún Y sí No era en creación De hecho estuve un buen rato ahí pensando en Wow, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y llegué a la conclusión de que Ya no recordaba que tenía este menú de comidas Donde podía crear comidas Para hacerme un poco más chetado, ¿no? Pero si fijan bien a la derecha Hay como que un tiempo límite de esas comidas Y vi que uno se llamaba antídoto Así que, pues, qué perfección, ¿no? Qué perfección Perfecto, vamos matando a estos tipos De hecho ya vi un tipo más Pero nos da igual de momento Oh, oh, oh Tranquilo Tranquilo He hecho por allá hay un Ah What? A ver, voy a apuntar Ah, está abajo Creí que estaba arriba Es que también A ver, mátalo, maldita sea Es que también No me fijé y obviamente Estaba abajo en vez de arriba Pero sí, estuve No estuve mucho tiempo Pero sí estuve un buen Unos dos, tres minutos Diciendo ¿Qué demonios tengo que hacer aquí? Hasta que llegué a la conclusión A ver, ¿dónde están estos tipos? De momento me da igual matar a estos tipos Simplemente los mato Pues porque puedo, ¿no? Este tipo no lo puedo matar Ay, perfecto Lo maté Aquí hay otros tipos Pero realmente Creo que no me van a poder perseguir Ok, no hay problema en eso Perfecto Perfecto Ahí mata a este tipo No me digas que me acabé las flechas Bueno Lo bueno es que agarré muchísima Muchísima madera Para esta ocasión Y me van a matar, de hecho Perfecto, lo mato Fíjate que ese tipo Ese tipo no sé dónde está Pero voy a seguir caminando Por aquí Ok Oh, demon Ok Mi diente de sable Está matando unos cuantos De momento De hecho voy a curarlo A ver, ven diente de sable Si le aprieto al X No sé por qué siento Como que Acude a mi llamado Y se pone siempre enfrente de mí No sé Es teoría mía Pero después de estar jugando Alrededor de muchísimas horas No sé cuántas horas Llevo jugando esta cosa Pero sí llevo bastantes Así que Siento que Que con el X Se pone enfrente de mí Ya lo he probado Varias veces Y siempre ha respondido Al llamado Y dirás ¿Por qué estás viniendo por aquí? Si no es por aquí Pues obviamente quiero agarrar Este coleccionable Que es una Man of Daisha Creo que se llama De hecho Tengo que subir por arriba Bueno, por ahí arriba Así que Creo que voy a tener que regresarme Otra vez Que bien Pero realmente Como Estoy tratando No quiero sacar Todo el 100 No quiero tener Todas las manos Daisha Ni todas esas cosas Pero al menos Quiero Quiero tener Pues Bastante nivel Para tener al menos Todas las habilidades Como ya saben Ya tengo todas las cosas creadas Tengo todas las cosas creadas Entonces Ok, perfecto Me falta uno Que es este hombre Vamos a ver Si puedo caerle Y encajarle esto Perfecto Que manera De matar gente Que manera Que manera Perfecto No sé por qué Me quedé atorado Pero me quedé Perfecto Me llevo un poquito Las Por acá Siento que hay alguien Bueno, no siento Estoy viendo en el radar No me guió Por sensaciones Ok Oh, quería matarlo Acuchillado Pero no me dejó Oh, creo que le di Al dientes de sable Creo que le pegué Al dientes de sable Y se convirtió En mi enemigo A ver, hombre Le pegué dos flechitas Y ya con eso Ya se enojó Perfecto No importa Tampoco ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Corre, corre, corre, corre! Lo malo es que estoy perdiendo Oh, 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 oh Vamos a irnos por acá Porque estoy perdiendo Bastante vida El problema es que no tengo Carne Voy a ver si aquí Allá hay carne No, efectivamente Esto es carne Todo lo demás Son huesos, creo Todo esto No me vale, creo ¡Hombre! Perfecto Pero bueno Este tipo ¿Qué demonios le pasan? Perfecto Agarro las flechas Las pocas flechas Que me puedo llevar Las agarro Que Pues Es una manera De estar Un poquito De ahorrar Como que Un poquito De De estas cosas Ok Tenemos que ir Hacia allá Estamos en zona abierta Así que voy a llamar Al Ok Está arriba Pero creo que tiene ¡What the fuck! No me jodas Que es un Dientes de sable Raro De estos extraños Creo que era Un dientes de sable Extraño De estos Como los que tengo Yo actualmente Y es como ¡What the fuck! ¿De dónde demonios Sacaron esas cosas? Digo Está bien ¿No? Sí Siempre está bien Tener Un dientes de sable Más Pero hombre La misión ya me da Uno ¿No? Entonces no tiene Tanto sentido No tiene tanto sentido Como yo Creería ¡Oh! ¡Oh! Una Una cosa De esas boreales Que no sé Cómo diablos se llama Ok Creo que Debía haber llegado Sin llamar la atención Perfecto Aquí ese tipo Vamos a matar Perfecto Matamos a este hombre No ¿Por qué me estás tirando flechas Hombre? Que no se muere Que no se muere Que no se muere el tipo Pero bueno Ya decía yo Que What the fuck Ahí está abajo el tipo Ok No importa Ese tipo Lo va a matar Mi compañero ¿Pero dónde estás Hermano? Perfecto Encendemos fuego Y quemamos esto Perfecto Como pueden ver Cada que aviento la flecha Se enciende la siguiente Y es porque Tengo una habilidad Fuera de cámara Se he estado jugando Muchísimo Muchísimo tiempo Pues prácticamente Para este tipo De cosas Para ir Obteniendo unas cuantas Habilidades De hecho Ya no necesito Ya no necesito De grasa De animal Para poder Encender el fuego Tampoco También ya Cada Cada que quiero A ver Valientes de sable Ven A ver Ven Necesito curarlo Pero que demonios Ok Curar Lo curamos De hecho Podría ir Agarrando un poquito De carne No Aquí no hay manera De agarrar carne Pensé que Como era hoguera Creí que podía De alguna manera Agarrar Ok Agarramos esto En caso de que me maten De nuevo Valientes de sable Creí que Como era hoguera Podía obtener Alguna Algún Alguna Mochilita De estas Para ir Por nuestras Cosas Ok Ya está aquí Prácticamente Al lado Así que Como no puedo Pasar por otro Lugar que no sea Este Y todo está Estorbado Me está Estorbando el Camino Ay No puede ser Que en serio Me salgan Cosas así De Oye Tienes que ir A rescatar Estos Wenya Es como Hombre Si quiero Pero estoy En medio De una Misión Sabes Así como No se Como Por si acaso No Para que Por si acaso Perfecto Perfecto Vamos matando Estos tipos Perfecto Que a la derecha Creo que hay un Tipo más Perfecto Que lo mate Este hombre No me Interesa Tanto Perfecto 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 Voy a ir Matando Los que están Arriba Que son Los pesados Bueno Estos De Armadura Extraña No 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 Hombre Pero bueno Lo mató De un golpe El tipo Ok Creamos Más Flechas Curamos A nuestro animal Rápido Ok Recupero Todas las flechas Que puedo A ver Curar Por favor Curar Curar Por allá Siento que Hay más Enemigos Bueno Me está Diciendo El radar Que tengo Más Enemigos Pero Me da Igual Realmente Como no Creo que Me alcancen Prefiero Venir a La misión Principal Como pueden Ver Esta misión Principal Es bastante Larga Así que Prefiero Venirme Derecho A ver Vamos a ver Si encuentro Carne No Nada De carne Creí que Podía Encontrar Carne Porque Realmente Es lo que Necesito Carne Pero bueno Si no hay Carne Tampoco What Pero estos No son malos Bueno si son malos Entre comillas Pero son Familias Normales Si son Neutros No me había fijado En el radar Y maté A tres Neutros Bueno A veces Corre No puedo Agarrar Carne De Compañeros Necesito Carne Porque En cualquier Momento Me voy A acabar La carne Que tengo Entonces Es un gran Problema No Realmente Es un gran Problema Perfecto Matamos A ese Tipo Ok Bien Ok No importa No importa Pero bueno Creí que Me había caído Creo que No viene aquí Para nada Perfecto 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 Este tipo Mata Bien Por aquí Por aquí Por aquí a la derecha Arriba Hay un tipo Perfecto Esos tipos Los odio Porque están Tirando Sus cosas Extrañas Perfecto Vamos a tirarle Un aguijón Obviamente Me pegó A mi También Pero nos Da igual Bueno No les di Ningún golpe Pero nos Da igual Aquí abajo Hay un tipo ¿No? Perfecto Lo Ejecutamos Y ya Podemos Venir Ah Era por arriba Que imbécil Bueno No importa No importa Ahorita lo que quiero Es llegar con el tipo Y ya poder Matarlo ¿No? Es la intención Bien Podemos Venir A ver si ya Llego con el tipo Porque realmente Llego Con 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 la tipa Esta Que era Hija del sol Llegamos Y Si Nos recibieron Pero hombre Era cortito El lugar ¿Sabes? Aquí no Aquí tenemos Chorros Cientos mil Pasajes Ok Carne Bien Vamos a ir recuperando Un poquito De estas cosigas Flecha de madera Ok Vamos a darle carne A este hombre Me voy a curar Yo también Porque no ando Del todo Al cien Ok Buscamos Aquí Madera dura Bueno Está bien Para crear flechas Está bien Quieras que no Ok Vamos a ir Agarrando Bueno Está bien Prendemos las flechas Vamos a ir matando A este tipo Lo malo Es que claro ¿Curar? Hombre 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 Quítate Pal Oh Me lo mató De nuevo Pero ¿Por qué Nos están Quemando Hombre? Estos son Los hombres Inquemables En la maldita Vida No nos interesa Hombre Es que lo matan Como Un maldito Dios A ver Oh Es que no Le quito Nada De vida Hombre Oh Hermano Oh Hermano Perfecto Que demonios Estoy tirando Pero si quiero Los malditas Bombas De No sé por qué No se ven Las animaciones Una verdadera Lástima Que este tipo Mata de un golpe A mis animales Muerte Muerte Oh Mata Curamos Curamos Y nos vamos Curamos Y nos vamos Curamos Y nos vamos Perfecto Perfecto Creo que lo mejor Es hacer esto Pero no sé por qué No salen las animaciones De lo que Demones Está pasando No Corre Corre Fuck 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 Quita No sé por qué No salen las animaciones De las abejas Y del fuego Y de esas cosas De momento Me da un poco igual Porque realmente Con matarlo Ya estoy Más que satisfecho Pero No sé Se me hace extraño Fuck Este tipo Lo matamos Bien Perfecto 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 Voy a ir creando dos Por si acaso Es el tipo Más duro Del Maldito Oeste Perfecto Que lo vayan Matando las abejas Incluso podría Aventarle fuego Para hacer doble daño Ok 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 Abejas Rápido Rápido Muérete Porque mi animal Está a punto De morir También Perfecto 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 Muerto No aplastamos Abejas Ahorita lo que quería Era revivir a mi maldito Bien desesable Pero no pude Uff 17 minutos Realmente esta pelea Bueno Esta misión Es bastante larga Cuando se trata De pelear Contra algo Como estos tipos Estos tipos Que son jefesazos Obviamente Las misiones Se vuelven largas Que demonios Osea A la hija del sol La quemamos Directamente Y a este Como que le estamos Perdonando la vida No se si le vamos A perdonar la vida Solo porque Tiene Un hijo Ok Creo que Osea que No somos Lo suficiente poderosos Como para matarlo Sino que Lo logramos derrotar Gracias a que El tipo esta enfermo Nos vamos a quedar Con el bebe Y con el niño Supongo ¿No? Bien Realmente Su nivel de resistencia Es bastante brutal Y ahí podemos ver Pues La muerte del Bl Ul Es ul O es Bl No se Algo así se llama Y ahora supongo Que vamos a ir de nuevo A No se Igual Y festejamos La muerte del tipo Y en eso Me dan alguna Tipo de cosa Extraña Espero que no me de Una de sus bebidas Loca Si se trajo al niño Y al bebe Bien Bueno No somos tan malos ¿No? O al menos Este hombre No es tan malo Que manera de discriminar A la gente ¿No? Si es un niño O un bebe No pasa nada Pero si es un Un tipo ya Udam Grande Ya Señor ¿No? Eso hay que ahogarlo Y matarlo Y tirarlo al río ¿Sabes? Malditos tipos Raros Bueno Bueno Supongo que Bueno Se podría decir Que ya Entre comillas Pasamos el juego Aún me faltan Dos misiones Por hacer Pero siento yo Que son las últimas Dos misiones Las que quedan Aquí tenemos Niños Wenya Pero no No podemos ver Al niño Udam ¿No? Creo que no podemos Ver al niño Udam Pero lo que Si vemos Es bastantes Niños Wenya Normalmente Aquí hubiera dejado El gameplay De hoy El gameplay Pero siento No, no, no No siento Debo Creo ¿Cuánto? Me faltan Cuatro Me faltan Tres niveles Si fijan bien Aquí hay una misión Amarillita Bueno Por ahí está La misión Amarillita Que está bien Nos quedan Estas dos misiones Para el siguiente Gameplay Las voy a hacer Pero Voy a ver esta Se ve que es Misión Secundaria Principal O sea Como que Entre secundaria Y principal Y siempre digo Que lo voy a hacer Y nunca la hago Por el simple hecho De ser como secundaria ¿No? Que se fijan bien Es como secundaria Pero a la vez Es amarillita Entonces secundaria Principal O sea que Es secundaria Pero puede estar Igual de épica Que una principal Como pueden ver Ahora soy un mamut Así que Bueno Como normalmente Digo Bueno ya la voy a hacer En el siguiente capítulo La voy a hacer La voy a hacer La voy a hacer Pero nunca termino haciéndola Así que Hoy es el día Hoy es el día Dice Lleva a los mamuts A un lugar seguro Oh my Fucking goat Odio esta Esta parte del juego Porque se fijan bien Claro Puedo correr Pero no puedo Ok Matamos Este tipo No se porque Soy yo El único Que tiene que Rescatar Estos tipos Ok Matamos Ahí se maten Ustedes Ok Voy a matar Estos otros Perfecto Creo que ya son todos Si ya son todos No 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 Acá quedan más adelante Obviamente esta misión Es bastante No se que tan larga es Pero se ve que va a estar Un tanto larga Así que El gameplay se va a alargar Quizás a los 30 minutos Pero esta misión La quería hacer Desde hace mucho tiempo Y siempre decía Si 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 la voy a hacer La voy a hacer Y nada más Nunca la hice Sabes Nada más nunca la hice Vamos a esperar Que estos tipos Vengan Vengan Hombre Estos tipos Tardan siglos Y siglos Eh Por ahí podemos Caernos Así que no Lo vamos a hacer El problema Es que ellos No se pueden caer Efectivamente Yo me caigo Y ellos no Soy demasiado pesado Ok Vamos a Por acá El problema Es que no quería Que pasaran por ahí Quería cortarles Por así decirlo Pues en lugar De Pasar Ok Vamos a caminar Prefiero que me peguen A mi Porque a mi Creo que si se me regenera La vida A diferencia de ellos Ok Matamos a esos tipos Ok Aquí había un tipo más Pero creo que ya son todos Así que No Aquí hay más Espero no Espero que no haya fuego amigo Porque imagínense Que le estoy dando Todos los colazos A mis compas No Sería bueno ¿No? Perfecto Creo que ya son todos Así que Vamos a seguir avanzando De hecho Voy a ir avanzando Por aquí Matando gente De hecho ¿Qué clase de gente Es esta? ¿Son Udams? ¿O son Wengas? ¿O son Parecen Udams ¿No? Creo que son Udams Perfecto ¿Dónde están estos tipos? Creo que matamos a todos Así que vamos a seguir de frente De hecho No voy a correr Porque esos tipos También necesitan Caminar ¿No? ¡Oh! ¡Fuck damn! ¡Fuck damn! ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cállate en la trampa Más tonta del mundo? ¿Cállate en la trampa Más tonta del maldito mundo? A ver No me jodas A los tipos Les quitaron Muchísima vida El problema es que A ellos Si se fijan bien No se les regenera La vida Pero a mí sí Entonces A mí no me importa Si me pegan mucho Lo que no quiero Es que les peguen A ellos Porque claro A mí se me regenera La vida Sin problemas Pero a ellos No se les regenera Nada Así que es un auténtico Y gran problema No me jodas Que siguen peleando ¿Dónde? Si yo no veo Ningún tipo Creo que son todos Aquí hay más Es que Me adelanto Y no veo Ni estos tipos Ok Aquí hay Este Aquí hay otro Bien Tengo un punto de habilidad Nuevo No sabía que Estando aquí En este mundo Podía ganar habilidades O puntos de habilidades Mejor dicho Pero bueno Pero estos tipos No dejan de salir Parecen malditas hormigas A ver Árbol Por favor Gracias Son todos Parece ser que sí ¿No? Ya parece Parecen ser todos A ver hombre Pero quítate hombre Gracias Hace ser que son todos Así que vamos a seguir avanzando Creo que falta poco Para llegar Así que Espero no tomarme Más tiempo De estos Ahí hay una trampa Yo lo sé Yo lo usé A ver Venga Vamos a venir Por aquí arriba Que es más seguro Tranquilos Tranquilos No te caigas No te caigas En la trampa Hombre Perfecto No caigan En la maldita trampa Oh Estoy viendo Que van a caer En la trampa Hombre Pero déjenme No Uno cayó En la trampa Imbéciles Imbéciles No Que imbéciles Creo que es por eso Que tengo que caer Yo en las trampas Porque si fíjense bien Casi me muero Yo cayéndome En una Pero claro Yo me regeneré La vida Sabes Puedo Regenerarme La vida Oh Creo que uno De los mamús Murió O no sé Que demonios Pero cayó Uno Ok No miro a nadie Solamente miro Los que están Muriéndose A ver Matamos a este tipo Pero bueno Era posible Perfecto A ver ¿Quién más queda? Aquí queda uno Lo agarramos Bien Ok Creo que ya son todos ¿No? Si ya son todos Así que vamos a seguir de frente Ya nos queda poquito Creo que nos queda poquito No sé hasta dónde Tienen que viajar Estos tipos Pero tienen que viajar Bastante lejos ¿Sabes? Pero bueno Pero cómo los voy a dejar atrás Si vengo caminando Hombre A ver Esperamos a que estos tipos Vengan Es que Queda un camino Bastante largo A ver Aquel tipo se queda atorado ¿No? ¿A qué le pasa a aquel tipo Que no viene? No me lo creo Es que es imbécil Ese tipo A ver Ay No me jodas O sea Si regreso Para atrás Estoy dejando A ver Si regreso Para atrás Abandono la misión Si voy para enfrente Abandono los mamuts Perfecto Grandioso el tipo Que hizo esta misión Grandioso el tipo Que la hizo Pues bueno Lo voy a dejar ahí Pero bueno Si me dejan avanzar Con estos cuatro Y que el quinto Se queda allá Pues mira Está bien Por mí está bien Pero hombre Yo que A ver A ver Ya murieron todos ¿No? Si ya murieron todos A ver ¿Cómo quieren Que pase esa zona Sin? A ver A lo mejor había una zonita Como para irme De ladito O no sé Algo así extraño Ah Que me encerraron Ah amigo Que me capturaron Bien Es una tontería eso Creo que Era más lógico Dejarme capturar Desde un principio Perfecto Vamos a ir liberando A estos tipos Perfecto Vamos a ir liberando A estos tipos Vamos a ir a ver Si libero a este otro Hombre No creo que Solamente yo Conozca Lo que se llama Golpe de cola ¿No? Digo golpe de trompa ¿No? No puede ser que solamente Yo me haya podido liberar Y a estos tipos No Suena muy tonto Suena muy tonto Así que ya volvemos A hacer los cinco De nuevo Así que vamos a ir avanzando A ver si puedo De alguna vez Poder llegar a esa zona Creí que la misión Iba a ser más corta Pero no Es bastante larga Déjame pasar Hombre Pero bueno Pero A ver ¿Con qué se está muriendo Ese tipo? Creo que cuatro De los mamuts Son inteligentes Y el otro El cuarto Es un imbécil Bien Pero bueno Estos tipos ¿De dónde salen? Hombre A ver si lo pueden matar Así que no hay problema En eso Bien Creo que debí haber Dejad Debí haber dejadome Capturar Desde un principio Ah Que no podemos ir Ah no no Ya decía yo No podemos ir por el agua Hombre No Si podemos ir Bien Bueno pues nada gente Ya hicimos esta misión Principal Secundaria Como que si está Es que está bastante secundaria Creí que iba a ser más Como de misión De oye Tal esto No sé qué Y al final me iban a dar Como hombre Pues aquí los No sé Los mamuts No sé qué Algo Pero no Parece ser que la misión Es bastante sencilla Ya creo que el siguiente capítulo Va a ser el último Porque si se fijan bien Ahorita Este podría ser el último Porque si se fijan bien Ya maté a los dos jefes Pero aún me faltan Estos dos tipos Así que Las misiones Estos dos tipos Así que El siguiente capítulo Ya va a ser el último Creo que sí Así que De momento Pues si dejan su like Y se suscriben Estaría muy bien Se los agradecería muchísimo Y nos vemos en la próxima Bye